Get ready with me para ir a un estreno de película, yo voy de estreno en estreno normalmente cuando era un estreno me vestía rollo mona, bueno intentaba ir mona pero tampoco muy allá porque bueno no era alfombra roja, yo incluso menos porque vamos directamente donde las oficinas me parece de Sony con lo cual un poco más básica, estáis viendo esto ¿no? o sea, estoy durando sin las pestañas el caso, ¿por dónde empiezo? no lo sé, pero en Madrid por lo menos está empezando a hacer buen tiempo aunque seguramente la semana que viene cambie me voy a poner ropa, como decía mi madre, ¿qué vamos a comer? comida el caso es que normalmente parto la base de alguna prenda o rollo camiseta, pantalón, lo que sea pero esta vez quiero partir la base de un make up que he visto en Instagram así que vamos a ver que se llama make up coquet, es muy mono la verdad, a ver qué tal me queda y qué tal me sale el make up es este que he hecho un vídeo en el cual recreo esto, gracias a un vídeo, en fin y digo bueno, ya que voy rosa no me apetece ir más rosa, como voy too much rosa, no quiero tanto rosa y además me compro unas zapatillas nuevas hace poco del Bershka y son verdecillas, verdosas entonces he dicho quiero tejanos porque quiero ir cómoda unos cargos y yo creo que me voy a poner este top también del Bershka todo del Bershka, what the fuck, qué coincidencia es esa bueno, y este top rollo así verdoso, no es del todo verde pero bueno gris, en fin, creo que puede quedar bien, voy a probar más bueno, el outfit es este, las zapatillas están ahí, esto ahora lo veo azul, bueno al fin mira, este top supuestamente se le agarraban, lo explico así, se le agarraba la manga con un hilo ¿veis que aquí se aguanta? es que se me rompió, entonces no sé si romper ya el otro definitivamente o qué o qué venga, voy a ponerme las zapatillas ¿y el pelo qué? bueno, ahora veo ¿y yo qué me hago en el cabello? madre mía podría hacerme una coletilla o ponerme esto porque como ya voy coquete, pues más coquete todavía no, no, no me he acordado que hace mucho tiempo, bueno hace unos meses me compré esta banda en blanco y en negro la negro la he utilizado, la negra la he utilizado y la blanca no creo que podría ser un buen momento otra por las razones por lo que me lo pongo esto es porque tengo el pelo ni limpio ni sucio entonces esto está bien y además me pega con las zapatillas lo veréis raro, de hecho yo lo veo raro un poco la diadema esta, pero me la voy a dejar porque no se me ocurre otra cosa hoy de colonia esta, ya que voy muy Inditex, pues colonia Inditex en mi mente había un bolso que pegaba muchísimo y era este pero me temo que no pega pero me lo voy a dejar porque es que son verdes distintos pero bueno, no me disgusta así que me lo voy a dejar y me voy a quitar este de aquí porque no sé por qué razón llevo, o sea llevo dorado con plateado y negro pero bueno, no importa, porque me voy a poner uno que me regaló Papá Noel este como de doble, de la Barbie pero le da como el flow ¿no? que yo quiero sí, le da el flow si pusiera mi nombre molaría más la verdad nunca habría la gran posibilidad de cambiarme los pendientes venga, pues aquí estamos lo cambiamos carajo así quedaría en verdad si yo una cualita y tal quedaría bien también ¿no? me está dando fuertemente por el verde hasta el móvil tiene la funda verdosa fuerte ¿eh? heavy me puse esta chaqueta de marrito que seguro que si ve el vídeo me dice algo pero bueno, en plan bien, ¿sabes? y así sería mi look ¿qué os parece? me encantáis, súper cómodo